¿Qué? ¡Tranza, bandita! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro capítulo más de Esculpir en el Tiempo. Ya saben, este programa que hace homenaje al libro de Esculpir en el Tiempo de Tarkovsky, solo que en este caso nos vamos a dedicar a revisar películas que por lo menos tengan ocho años de existencia y ver, pues, cómo las ha tratado el tiempo, tanto en lo cinematográfico como en lo social y todo aquello que se nos pueda ocurrir hoy con una pinche joya. Yo quiero iniciar diciendo esto, para mí, quizá, una de las mejores películas mexicanas de todos los tiempos. La verdad es que en cuanto lo expresivo, la colección de imágenes que nos regala, en lo particular es una película que me encanta, pero ya platicaremos de ello. Así que, por favor, Rory, preséntala para regresar a presentar a nuestros invitados. Cámaras. ¿Qué onda, fans? ¿Cómo están? Hoy el tío Robert nos trae la película de Santa Sangre. Santa Sangre es una película hecha en México en el año de 1989. Es dirigida por Alejandro Jodorowsky y escrita por Alejandro Jodorowsky y Claudio Argento. Tiene una duración de 123 minutos y es un thriller de drama. Así es, amigos. Esta conversación está nada más y nada menos que increíble. Chéquenla. Bye. Esa fue la presentación del Rory, elocuente, como él solo, el cabrón. Una cosa que yo digo, ala, chingada. No sé por qué no está aquí en el panel, porque Rory, de verdad, hubo unas cosas sumamente interesantes que nos dice. Bueno, tenemos hoy panel de lujo. Hoy prescindimos de comediantes, tú. Mira tú. Tú, tú, mira tú. Ya dijimos. No hay ningún comediante en la mesa. Bueno, oye. Vamos a pensarlo de nuevo. Este, no, tenemos a, aparte de dos grandes amigos que conozco desde hace años y que han estado a lo largo, puedo decir ya, de décadas, en este, en esta aventura cinéfila, cinematográfica, y que me han acompañado en muchos otros proyectos, los dos ex maestros del Centro Cultural Woody Allen. Primero, el señor Carlos Camaleón, que bueno, ustedes ya lo conocerán por, este, de brayes borracheros que estuvimos platicando, pero también el güey es un cabrón muy talentoso y un experto, quizá uno de los más expertos en Alejandro Jodorowsky que existen aquí en México, que justo ese curso das en el Centro Cultural Woody Allen, el de Jodorowsky, Vida y Obra, que en su momento fue uno de los cursos más exitosos del Centro Cultural Woody Allen. Así es, mi estimado Robert, de hecho, al ratito lo retomaremos, pero sí hubo una época que Jodorowsky era un boom, o sea, que era, a mí tocó ver muchas veces a Jodorowsky en vivo, y la gente, efectivamente lo tocaba así con, me voy a iluminar nada más de tocar a Jodorowsky o cosas así, y hoy día, me gustaría contrastarlo con la imagen que tiene la gente de superación personal, y los twitters de Jodorowsky, cosas así, pero sí en el Woody Allen, fue el primer curso. Los Entenials hoy lo odian por dos, tres tweets, porque los Entenials solamente conocen lo que ven a través de la pantalla de un celular o de una computadora, pero bueno, también tengo al señor Jorge Grajales, que sin lugar a dudas es, no sé si el mayor, porque... No, no estoy tan grande tampoco. No estoy tan grande. El mayor. Dos o tres amigos se emputeran conmigo, pero si uno de los mayores conocedores de cine bizarro, cine de culto, cine transgresor que existan en este país, el tipo es una biblioteca que camina, o más bien una videoteca que camina, el señor Jorge Grajales, que en el mismo Centro Cultural Woody Allen dabas el curso de, bueno, dabas, los dos daban un chingo de cursos, pero dabas el de cine bizarro, el de cine, el de cine japonés, el cine psicotrónico, dabas el de cine gore, este de Bollywood, el de cine de Bollywood, uno de Corea, el de cine coreano, sí, 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 una cantidad enorme, enorme de cursos. Dos de los maestros que hacían que el Centro Cultural Woody Allen fuera una cosa chingosísima en cuanto a espacios culturales. Y bueno, nuestra amiga de siempre, la talentosísima, acertadísima, dramaturga, actriz fabulosa, la señora Tatis Alexander. ¿Tengo que decir Tatis o Tato? Como tú quieras. Tú me dices Tatis, entonces Tatis. ¿Sí? Tú me dices Tatis. No sé si es como Lucero o Lucerito y ya la estoy cagando, ya no es Lucerito, díganle Lucero. Bueno, una cosa muy interesante que a mí me pareció súper enriquecedora, Tato no había visto la película, la viste por primera vez. Ahora sí fue un No Mames que no la has visto. Un No Mames que no la has visto aquí entremezclado. Pero es muy interesante porque bueno, nosotros la hemos visto ya varias veces y pues me gustaría empezar justamente contigo, no por ser mujer, sino porque eres la virginal en este caso en cuanto a Santa Sangre. Qué raro se escuchó. Ok, qué emoción. Me emociona porque sí me emocionó mucho la película y me emociona estar con expertos, la verdad. O sea, sí quiero escuchar lo que tienen que decir. Yo le di una interpretación porque pues obviamente Jodorowsky se presta a eso, ¿no? A que le encuentre símbolos a todas las imágenes, ¿no? Y yo desde el momento uno, igual y estoy equivocada, pero cuando salió de entrada el tema el gringo, ¿no? Las banderas de Estados Unidos, el circo del gringo que es este gordo con el águila que es un símbolo imperialista, este aquí, ¿no? Yo dije esto es una crítica al imperialismo y después te vas a la iglesia, que eso me pareció increíble, la iglesia que después vi una entrevista que él decía que esa iglesia sí existe, es una iglesia de las prostitutas, que las prostitutas ganaban en esa época en la que hizo la peli tres dólares y era solo uno para ellas, uno para los curas, no sé por qué te la tenían que dar los curas, y uno para las autoridades, y ellas construyeron esa iglesia. Interrumpa ahí tantito, en las imágenes de principio se ve lo que, bueno, yo llegué a visitar en mi adolescencia, no sé si todavía siguen ahí, las ruedas de prostitutas que acostumbran a estar en la Merced, era un espectáculo, tú llegabas, te parabas en una de las calles de la Merced, y había pues como una rueda de San Miguel, pero de prostitutas, y te decían no vas, no vas, no vas, y se paboneaban frente a ti para estimularte la virilidad, y a veces te agarraban el pene y te decían, entonces qué, no vas, no vas, como que te campaneaban así, no vas, no vas, no vas. Y me pareció muy interesante que Jodorowsky lo muestra de ese entonces, no sé si sigan existiendo, pero referente a lo que decías de las prostitutas, entonces sí creo que sea una iglesia de prostitutas. Y lo de la iglesia a mí me fascinó, o sea, cuando yo lo, cuando vi lo de que veneraban a la santa, que era una mujer que habían torturado, que le habían cortado los brazos, dejado completamente inmóvil, dije claro, digo en mi imaginario de símbolos, dije claro, esto es una representación del pueblo, los países imperialistas dejan a los países de tercer mundo inmóviles, o sea, completamente incapacitados para defenderse, y eso es algo que todo el mundo sabe, ¿no? Y hay acá un grupo de gente, esta persona en particular, que tiene memoria, nadie tiene memoria, ella tiene memoria, que es el personaje de Concha, que aparte dije, ah, Concha, Concha, el petróleo sale de las conchas, y quién, el petróleo sale de las conchas, por eso la compañía de Shell se llama Shell, y quién quiere poseer a la concha, el imperialista. Bueno, deja inmóvil a la muchacha, la única que se acuerda es esta persona, y es la única que tiene memoria de la opresión, ¿no? Hay un evento que cambia todo, que es el evento catastrófico, que es cuando ella va y le avienta el ácido al pene de este güey, y entonces él la deja a ella sin brazos, inmóvil, se muere, obvio, este… y el chavo pierde a su amor, se va, y la chava se llama Alma. Entonces yo dije, ah, pues este chavo representa al pueblo, y en un evento violento de conquista o algo así, el pueblo pierde su alma, el pueblo pierde su identidad. Entonces siento todo el viaje de este güey, cuando está perdido completamente, es porque es un pueblo que perdió su alma, su identidad. ¿Qué le queda? El aferrarse al resentimiento, venerar el resentimiento, entonces por eso tiene esta estatua de la madre, que obviamente ya toda esa historia es psycho, ¿no? La de Hitchcock, o sea, esta madre poseyendo al chavo para que mate a mujeres, pero para mí tiene una simbología social, ¿qué es eso? Y por ejemplo, para mí fue muy fuerte de pronto la imagen de… que también se me figuró de Huflur en el Cuckoo's Nest, cuando está en el sanatorio y que le presentan a los chavos que tienen síndrome de Down, que bueno, ahorita la corrección política es distinta, pero en esa época no tenían empacho en representar a la gente con síndrome de Down como algo que sí pasa, o sea, alguien que tiene síndrome de Down, las mayores probabilidades es que sea un marginado social, ¿no? Yo, digo, no estoy tan de acuerdo con esa lectura del imperialismo, a mí me parece más que tiene que ver con el psicoanálisis… Freudiano. Freudiano, relacionado con la madre. Creo que es un gran estudio del asesino serial, de cómo funciona la mente de un asesino serial y que poco a poco se va liberando como de esta carga de la madre, porque nosotros pensamos que no había muerto y trae una onda ahí medio… fight club, que después descubrimos que realmente todo estuvo… Yo sí creía que estaba muerta porque se ve igualita, o sea, no envejeció ni un segundo. Ok, si quieren ahorita después pasamos como al… a lo que entendimos cada uno, porque yo supongo que ahí sí nos podríamos agarrar de las gregas durante cuatro horas, pero me gustaría pues como analizar la importancia primero de una obra como Sat Sangre a través de los años, pensando que eso me parece fabuloso, que es una película mexicana de los ochentas, cabrón, donde prácticamente el asesino mexicano estuvo fallecido, Gragaldis. Bueno, yo creo que de todas las películas de Jodorowsky, y aquí también nos podemos agarrar, yo creo que… Yo creo que tengo enmascarado, para que no me reconozcan en la calle, porque es lucha libre, ¿no? No, porque creo que de todas las películas de Jodorowsky es la que, a mi punto de vista, es la que mejor ha envejecido. El topo, Fando y Lis, La montaña sagrada… híjole… Este, creo que con el paso de los años sí se han revelado como, para mí, como una superchería jodorowskiana de, ay, voy a jugar a hacer el teatro de la crueldad en el cine, pero sin todo el peso que originalmente le había puesto harto. Y al final, pues su cine me hartó, mejor dicho. Entonces, es algo que en Santa Sangre hay una trama que no tiene de baneos tan surrealistas como el topo, como La montaña sagrada, como Fando y Lis, y que sigue siendo relevante hoy día. A mí me parece que uno lo puede ver desde diferentes ángulos, de hecho, me parece muy interesante esta lectura de Tato del imperialismo, porque hay que decir que Jodorowsky no es que sea muy sutil a la hora del simbolismo, ¿verdad? O sea, te lo pone ahí, como dirían en inglés, in your face. Y entonces, sí hay algo de eso, me parece que también hay incluso exploración de su propia obra, de lo que incluso él sintió que le criticaban cuando estaba estrenando sus anteriores películas. Y eso está, por lo menos para mí, muy evidente, por ejemplo, con El elefante, que hace referencia a Tosk. Y cuando lo tiran a la basura, que hasta él mismo dijo, no, esta película la quiero enterrar, tírenla a la basura, no la quiero ver. La Tosk. Tosk. Y entonces eso se ve en El entierro del elefante. O sea, hay referencias, autoreferencias, referencias a, pues, a todo este cine que a él le influyó, pues, obviamente desde Hitchcock hasta la influencia, pues, de Darío Argento, no en vano Claudio Argento, no solamente es el productor, sino el co-escrito de la película. Entonces también es como un, tiene muchos elementos del hialo, porque el hialo también se basa en cuestiones de interpretaciones psicológicas y freudianas. Entonces es una película que siento yo que no ha envejecido tanto, porque uno ve el topo, digo, a nosotros nos tocó otra época en la que era, también el culto hacia el topo se desarrolló porque era difícil de ver y encontrar en otras épocas. Pero hoy día sí lo ves también como uno de estos ejercicios, me parece incluso que está muy naif. No deja de tener su importancia, y no se la estoy quitando, pero con el ejemplo de Santa Sangre, incluso hoy día puede tener esta lectura acerca del patriarcado, acerca de la violencia hacia la mujer, la misoginia. Bueno, algo que el propio Khodorovsky a veces hasta se regodeaba, ¿no? En el topo de sí, yo violé. Hasta tres días después dijo, no, yo cuando dije eso, ¿no? ¿Cierto? Sí, yo le dije al actor que sí la violara, que no le avisábamos, pero que la violara para que se vea más real. Eso lo dijo. Sí, lo dijo. No, y él lo hizo también, él violó a una de las actrices en el topo, y ella lo denunció y él dijo, no, pues yo le dije, ya sabía lo que iba. Lo tiene él en un libro. Sí. Y aparte, mucho de esta generación de teatreros un tanto demenciales, justo estuve, tuve una conversación a que fui al Festival de Guadajara con, bueno, no voy a decir su nombre, a lo mejor le molesta, pero nos contaba, por ejemplo, la manera en que dirigía Ludwig Margules, o la manera en que dirigía Gurrola, que de repente se tomaban unos excesos tremendos como para buscar. Para el realismo. Para buscar cierto realismo, cierto ímpetu dentro de la escena. Y que aparte ven el trabajo como algo espiritual, de pronto. Y creo que es algo que también tiene Jodorowsky. Sí, él viene de esa escuela totalmente, ¿no? De este teatro pánico, que crean, bueno, la primera obra que realizan, una especie de happening. Bueno, no, no hasta aventaban animales y tortugas al público. Bueno, él dice en un libro, dime si no, Camaleón, que contrató a un monje, no sé si era un monje, para que estuviera cagando en el escenario mientras la obra transcurría. Bueno, no, él estaba meditando, pero sí había gente cagando, gente. Al monje meditaba y otros cagaban. El monje era Eyo Takata, que era su maestro. Ah, sí, claro, Eyo Takata. Y él estaba ahí en, cuando están todos desnudos, que eso también es una obra transgresora, así hablaba Zaratustra, todos desnudos, incluyendo a la propia Valery Jodorowsky, que estaba embarazada y ya traía un niño. Entonces, en este caso era poner niños, mujeres embarazadas, desnudos. Y esto en la Ciudad de México fue muy transgresor que lo censuraron, pero se fue a Monterrey y se hizo la misma obra por allá. Pero el asunto yo pienso en Santa Sangre, que como esta interpretación tenemos muchas. Yo en curso analizaba tres interpretaciones, que eran básicamente la historia lineal, en la cual encontramos un México, que yo coincido con Guiajales en que no es tan surrealista como en otras películas, no tiene tanto este tipo de matices tan exagerados como en la montaña sagrada, ¿no? Pero sí son cosas que nosotros hemos vivido, y lo menciono porque seguramente me he encontrado a Guiajales y al tío Robert en Garibaldi, y ves cantidad de personajes ahí extraños, extravagantes, haciendo multitud de cosas. Nosotros mismos llegamos a ir al lugar donde filma, que es el burlesque, y vivimos ahí cosas muy bonitas. Creo que en este caso no es que sea menos surrealista, sino que es como un surrealismo justificado. O sea, es decir, estábamos en la mente de ese cabrón. De principio era medianamente realista, y después todo esto se lo empezó como a imaginar. O sea, ya no sabemos si el elefante era real. O era real. Exacto. Y ahora lo que. Y eso no lo hacen las otras películas. Sí son imágenes que sí existen en México. O sea, por ejemplo, hay una de él como haciéndole como Jesucristo con un montón de gallinas. Y dije, yo he visto eso. O sea. Y la verdad es que sí. Claro que yo he visto. ¿Es tus sueños o no? No, 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 yo he vivido mucho folclor por mis retiros católicos. ¿Y hacen eso con las gallinas? Claro, o sea, yo vi muchas cosas muy raras. Yo incluso me atrevería a decir una cosa, yo estaba, yo estaba reviendo sangre y se me hizo sumamente mexicana, cabrón. Sí, es muy mexicana. Exageradamente mexicana. Toda esa, toda esa surrealidad o irrealidad. Sí, claro. En México, en donde realmente yo me acuerdo de muchas cosas que si digo, esto pasó, no pasó, en una, en una borrachera en Garibaldi o en muchos lugares, no solamente ahí, pero lo que nosotros hacíamos en en cine club, en maratones nocturnos, era, yo ponía así el maratón Buñuel Jodorowsky. Porque a mí se me hace muy interesante como un surrealista al que sí le dieron, y esto lo menciona Ferrico Landeros en en un documental del Canal 22, este, tan extranjero era Buñuel como Jodorowsky, y a Buñuel sí le daban la nacionalidad mexicana de las películas, y a Jodorowsky no, hasta que llega Santa Sangre. Ahora, yo ponía Los Olvidados, y después seguía Santa Sangre. Entonces la gente decía, con las dos películas decía, es que veo reflejado a México. Dos Méxicos completamente diferentes, uno muy cruel, muy, muy crudo, y otro México de esta irrealidad bastante loca, de esto de los enanitos, este, esnifando cocaína fuera del burlesque, los meten a ver Robinson Crusoe, ¿no? O el, el, este. Los, los de Cien Romero. Sale Borolas en la película, que es un detallito que a mí se me hace muy curioso, un, un cómico mexicano. Hay muchos, muchos detallitos así, y esa es una de las lecturas. Otra lectura es, obviamente, a mi gusto, la mejor, digo, a mi gusto porque tal vez difieran muchos especialistas en asesinos, pero para mí es la mejor película mexicana de asesinos en serie. O sea, no, 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 Profundo Carmesí tal vez podría ser una, una cercana a lo mejor, pero yo creo que es la mejor película mexicana de asesinos seriales que se ha hecho y que, que posiblemente se hará porque no hay un buen toque de, de darle esto de Hitchcock, meterte a, a la psicología del propio personaje que, como bien menciona Tato, hay, hay una falta de memoria en toda la película. O sea, nadie recuerda, incluso él, yo creo que incluso ya cuando está en el hospital psiquiátrico, que está, este, pues como un ave fénix ahí esperando, retozando, y después retoma todo lo que había hecho, este, pues tal vez él ni siquiera recuerda toda la demás historia, ¿no? O sea, él sigue clavado en su idea de, pues él está con su madre y, y este, y busca esto de las, de las mujeres que al final regresan como fantasmas, ¿no? Sí, pero lo que te refieres es que, es que era un, 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 un paciente, era un psiquiátrico que se escapa. Que se escapa. La madre nunca existió. Y la verdad, tal vez todo, todo esto ni, ni existió. O sea, o a lo mejor es una memoria de él. Y les digo, empiezan a salir interpretaciones. Y una tercera interpretación ya relacionada con Jodorowsky, a mi gusto también es la mejor película de Jodorowsky en cuanto a madurez de dirección, saber qué símbolos nos va a poner, no un exceso de símbolos, sino qué símbolos nos va a poner, qué significa cada uno de ellos, qué es lo que quiere decir, la historia que quiere contar, la dirección. A mí se hace un ejercicio de dirección que, este, Blanca Guerra lo ha dicho muchas veces, qué maravilla de dirección tuvimos con Jodorowsky, este, muchas cosas, ¿no? Pero es una historia de sanación de su propia teoría psicomágica, ¿no? O sea, en esos tiempos, volvamos, no son los tiempos ahorita de tweets y cosas de Jodorowsky, es un tiempo en donde la psicomagia él mismo la está asimilando, él la está ejerciendo, recordemos que él fue el alumno de Pachita, ¿no? Una, una, una bruja mexicana muy importante, muchos contactos con magia, con espiritualidad, que lo llevaron a caer una teoría psicomágica, salvo Fando y Liz, todas las historias de Jodorowsky son historias de sanación, y me parece que la mejor también es, este, Santa Sangre. Sí, y la que se tiene más la sanación, ¿qué es la psicomagia? Nada más para que, este, la gente se, sé que es psicoanálisis mezclado con... Sí, fíjense que es... Ritual. Rituales, ¿no? Más que magia son rituales. A partir de rituales y simbolismo, voy a sanar el alma, ¿no? Entonces eso es lo que menciona Jodorowsky en un inicio, si ustedes leen Psicomagia, el primer libro que suena a un compendio de muchas cosas de entrevistas y un propio psicólogo analiza la teoría, este, salta del teatro pánico, que es lo que también fundó Jodorowsky, y del movimiento pánico, hacia, pues, ¿qué voy a hacer con toda esta transgresión? Pues, intentar curar, ¿no? Y él actualmente, pues, sí está, pues, en el imaginario de la gente actual que lee o que lo sigue en Twitter o en Facebook y todo este tipo de cosas, como un tipo que hace superación personal, cuando no es del todo así. Entonces, les cuento esta engrota, así rapidísimo, una feria de libros, El Zócalo, llega una señora a nuestro stand de editoriales independientes y me dice, oiga, joven, ¿no tiene algo de superación personal? Para nosotros es así como un horror, ¿no? Porque estamos en el otro lado, ¿no? En el lado de los independientes, la propuesta, etcétera. Le digo, a ver, ¿cómo qué busca, señor? Pues, busca algo de Jodorowsky. Entonces me sorprendió. Entonces le digo, mire, yo le puedo conseguir libros de Jodorowsky, pero aquí adelantito va a encontrar tal editorial y va a encontrar los libros de Jodorowsky, ¿no? Y va a obtener lo que usted está buscando. Pero le voy a pedir un favor. Busque La Danza de la Realidad, que es un libro de la biografía de Jodorowsky. Y si le gusta o no le gusta, écheme un mensaje. Aquí le doy, le di en ese momento mi correo electrónico. No, 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 no. No, no, le digo, pero le voy a decir otra cosa. Le voy a pedir que compre una película que se llama Santa Sangre. Compre Santa Sangre, la ve y me dice usted si es superación personal y si le ayudó en algo. Y que creen que sí me escribió. Entonces la señora me dijo, me dijo, señor, no era lo que yo buscaba, no era el tipo de libros que yo buscaba, pero me cambió la vida. O sea, ver Santa Sangre y entiendo lo que usted me decía, esto no es superación personal, es otra cosa. Sanación. Ya sea, asesina en serie. Ahora soy prostituta, la verdad. Y esa señora era la matadita. Esa señora fue al Benestad. Pero a partir de matar viejitas encontró su... Encontró su instalación. Sí, a ver, a mí me parece sumamente interesante. Creo que si alguien me dijera, güey, dime una película para conocer a México, hoy por hoy, le diría, esto es México, esta sensación es México. Hoy por hoy, a lo mejor, a lo mejor hace 30 años no, pero hoy, esto es México. No, ¿qué? No hace 30, pues los 80 es que fueron, pues hace 30 años. Es que también tiene esta, esa imagen también que se ha explotado mucho de ese México carnavalesco, más surrealista que los propios surrealistas, que creo que ella es un cliché en sí mismo. Sí. O sea, ella es más, este, creo que como bien lo apuntan, sí es una película que es un reflejo muy del México de aquellos entonces, pero creo que no se sigue sosteniendo en ese aspecto. O sea, sigue siendo una gran película de Jodorowsky, la mejor película de él en México, pero hay ese tipo de clichés así, tan turísticos, de esto es México, miren, o sea, justo como decía Camaleón, pones Los Olvidados, entonces, este, Santa Sangre, pues es la misma moneda. En ese caso serían mejor Los Olvidados, aquí les pongo Santa Sangre, no ha perdido su, su poder, tampoco Los Olvidados. Yo creo que hay mucho de, por lo menos desde mi punto de vista, de sobrevaluar la obra de Jodorowsky, y eso porque a nosotros nos tocó, nosotros tres, fuimos como de una generación que nos tocó descubrirlo prácticamente de una manera muy distinta a otra generación que Olayo Rubio, hay que decirlo, fue él que se los dijo, y en ese entonces todos seguían Olayo Rubio, les voy a contar que hay un tipo que es Jodorowsky, no, wow, entonces, ah, no mames, Jodorowsky, lo recomiendo Olayo Rubio, ah, wow, y luego hay otra nueva generación que lo ha descubierto por Twitch, que lo abomina, que dice, este es un charlatán, y bueno, sí es un charlatán, pero es alguien muy complejo, no es solamente, es un personaje que sí merece la pena ver como todas esas aristas de un prisma que ofrece varias, y el cine me parece, no sé, a lo mejor nuestra generación, nos hemos quedado con esa idea mítica de Jodorowsky, que le gustaba a John Lennon, y que inició todo el ciclo de las películas de medianoche, y me parece que, pues hoy día, ya eso se antoja como tan anquilosado. Mira, yo estoy de acuerdo contigo, creo que sí hay una sobrevaloración del cine de Jodorowsky, o sea, yo veo el topo y le veo defectos, veo Fanduilis, le veo más pinches defectos, creo que sí, de repente es medio charlatán el Jodo, de repente sí se las da como de muy cabrón, pero justo creo que Santa Sangre es lo que sí hizo bien. Sí, sí. O sea, y en este aspecto digo, no vamos a hablar de la cara de Jodorowsky, tenemos que hablar a huevo, pero creo que Santa Sangre es muy buena por todos lados. O sea, yo no te voy a decir, todo lo que escupa Jodorowsky, no, no soy así, ni quiero pasar esa batuta como de, no, admiren al hombre, no, admiren la obra, o sea, y admiren algunas obras. O sea, por ejemplo, a mí me dicen, te gustó la película porque te gusta Woody Allen, pues no, cabrón, hay unas películas de Woody Allen que me cagan, me parecen malísimas, pero dentro de eso puedo reconocer, y en este caso creo que así es, que Santa Sangre, a mí en lo particular me parece de verdad, y lo repito, me parece a mí magnífica. Yo te lo puedo decir como cuasi virgen de Jodorowsky, o sea, sí, yo no soy de esa generación que glorificó a Jodorowsky, mi mayor referencia de él era la psicomagia y luego su hijo anduvo con una amiga mía, o sea, lo único que conocíamos. Ahí aparece, ahí aparece. Adanovsky es el niño, Adanovsky es el niño félix. Anduvo con una amiga mía que es músico también, y era la única referencia que tenía. En 2014 vi la película del libro, la de… La danza de la realidad. La danza de la realidad. Y dije, ah, qué locochona, pues sí está padre Jodorowsky, sí, locochona, tiene mensaje, pero hasta ahí, ¿eh? Y lo que sí vi ayer, que fue la primera vez que vi esto, sí, sí, para mí sí fue algo muy grande. O sea, igual es porque realmente estaba muy, muy ignorante al respecto de Jodorowsky. O sea, no, y no siento que estaba influenciada de nada, porque pues ya más bien soy de esta generación que ya lo cuestiona, ¿no? Justamente ese es el propósito del programa. Ya después de toda esta vorajina que tuvimos por consumir a Jodorowsky, porque éramos parte de la cinefil de Underground y todo eso, decían, no, mira, es que esto que tú no lo conoces es súper chingón, justo porque no lo conoces, cabrón. Y no lo valoras porque no lo conoces. Ya que pasó todo esto, sentarnos y decir, Santa Sangre... Sí, sin duda es su mejor película. Y como bien decía Camaleón, es la que tiene una madurez cinematográfica, una narrativa visual, bueno, desde ese inicio, desde el punto de vista del águila, la que también hace referencia al inicio de Psicosis, cuando se va al edificio donde está Marion Crane, y que tiene realmente un control muy estricto en cuanto a su narrativa visual, que aparte está sirviendo a una narrativa que no tiene esos devaneos surrealistas y de interpretaciones que quedan a cada quien, sino que sirve a un propósito y que, como bien lo acaba de desgranar, se puede interpretar de diferentes maneras y eso es lo que lo hace muy rico. Y el rescate también de estos actores mexicanos que de otra manera no se hubiesen tomado tan en serio. E incluso, bueno, René Cardona, que aparece ahí también de productor ejecutivo y que incluso viene ahí justo ese pequeño homenaje de cuando van a ver Robinson Crusoe y este... ¿Cuál es la otra? El Hombre Visible. El Hombre Visible. Estas referencias tanto al cine mexicano, al México de esos años 80, que a lo mejor hoy día quedan, para quienes no conocieron todo eso, fuera como de esa relevancia que puede tener. Pero me parece una película muy madura, como un cineasta que está en el control de todo. Porque incluso el simbolismo de las iluminaciones, el color siempre está marcando ciertos elementos, que incluso eso puede relacionar con la propia bandera nacional. Porque están los colores de Estados Unidos, están desde el inicio. Siempre vemos todos estos juegos de el azul, del rojo, del blanco, incluso de las estrellitas, la propia carpa del circo del gringo. Pero también el elemento del verde, lo que simboliza justo para nosotros como mexicanos, el verde, el blanco y el rojo, que también aparecen desde ese otro lado. Lo hacen... Una película me parece muy compleja en cuanto a lo que habíamos visto del anterior Khodorovsky, por lo menos desde mi punto de vista, que ofrece una riqueza de interpretación y una riqueza temática que va desde el cine de género, es decir, estos guialos, los asesinos seriales, pero de estas interpretaciones freudianas. Y sin duda, incluso para, como ya lo mencionaba, la gente que ahora está revisitando todas estas películas en esta nueva transición que nos toca vivir, ahora sí que esta nueva normalidad de cuestionar todo lo que habíamos tenido antes y no darlo por sentado. Es que así es, pues el machismo así es y la misoginia, pues es que así crecí. Incluso Santa Sangre ofrece una lectura crítica hacia todo eso y por lo mismo, creo que es la película de Khodorovsky que mejor, insisto, desde el punto de vista, le va con los nuevos tiempos que corren. Una cosa que me gustaría señalar, creo que en los ochentas, tú podrás corregirme, setentas, ochentas, estuvo muy de moda este cine de explotación que de repente era ver quién era el más violento, quién era el más sangriento, este, quién aventaba más sangre, quién decía las cosas más cabronas y creo que de entre todo eso, Khodorovsky decía, yo tengo mi lugarcito, pero ahora que la veo con el tiempo, digo, es que no le sobra nada, no la siento sobrada como en otras películas del mismo Khodorovsky o del cine mexicano, no es nada más la violencia por la violencia, expreso violencia porque puedo y se me ocurrió y ahí está, como de repente, por ejemplo, en algunos casos lo hacía Retes, por ejemplo, como... Bueno, hasta el mismo Ismael Rodríguez en los ochentas que le dio por ese tremendismo estilo alarma. Exactamente, el tremendismo chafa que hablaba tanto Jorge Allá Blanco, creo que aquí no existe, o sea, yo de repente dije, a lo mejor me gustó el chavo porque, pues sí, eres chavo y dice, enséñenme lo más tremendo y tengo mi pecho de acero, chinga su madre. Pero no, o sea, ahora lo veo, obviamente no contenido, pero no me sobra nada. Ahora, yo a mí me gustaría en ese sentido saber dónde estaba Santa Sangre cuando tú ibas a un videoclub que volvemos a los ochentas, ochentas, principios de los noventas, yo recuerdo encontrar a Santa Sangre junto a las películas de los Almada, o sea, en las mexicanas, que esa era como la clasificación, cita beta, o sea, todavía beta, ni siquiera VHS, Santa Sangre estaba en las películas mexicanas, pues feas, o sea, de Lola la Trailera, de los Almada, de Valentín Trujillo. Porque corréjanme una cosa, o bueno, más bien explíquenme una cosa que ustedes deben saber más que yo, tuvo, o sea, las películas de Jodorowsky, ¿cómo estuvo su distribución? O sea, sí que Santa Sangre sí se editó bajo una distribuidora. Claro, ¿No era video más? Video Universal. Video Universal la sacó en video, pero antes tuvo su corrida comercial, y tuvo una corrida comercial para cine mexicano, pues relativamente exitosa, podríamos decirle. Y ahí es, eh, una película que posteriormente, pues la, la estuvo retomando la, la Cineteca. Pero, pero ¿por qué Santa Sangre nunca se, se reeditó? De hecho, díganme, hasta ahorita creo que no hay una reedición mexicana, ¿No? No. No, el asunto fue que Jodorowsky apostó por algo que hoy es una realidad, es que es lo mismo de, inherentemente tenemos que hablar de Jodorowsky como personaje, porque se adelantó, y él le apostó con, con Claudio Argento a irse en Italia, no me acuerdo en otros países, pero en México, por el video, pensando en, la gente va a dejar de ir al cine, el cine no me interesa, o sea, el cine como sala, decía Jodorowsky, no me interesa tanto como que la vea la gente, entonces que se vaya a video, porque él tenía un problema legal con Alan Klein, que era el, el productor de los Beatles, porque le suelta una lana para, para, para la montaña sagrada, sí, sí. y le quita los derechos del topo de Fandilis y de la montaña sagrada, y además, pues lo amenaza, ¿No? De que lo va a meter a la cárcel, cosa que no sucedió, y a la actualidad, pues ya son cuates, ¿No? Pasando 40 años o algo así, pues se reencontraron, pero el asunto es de que, no se pueden ver las películas de Jodorowsky, y Jodorowsky dice, pues las voy a pasar a los piratas, ¿No? Entonces se les regresa a los piratas, incluyendo Tosk, que era malísima, la de la India, que hizo del elefante, y, y que aparte él decía que era infantil, que yo te decía, pues un niño se duerme con esto, ¿No? Y, este, después llega Santa Sangre, y años después, el, el ladrón del arcoíris, que también llega a DVD, pero él le apuesta por eso, salvo que su formato es beta, como les había dicho, y justamente en ese proceso, cambia todo, no se acuerdan ustedes, eh, que llegabas a un, a un cineclub y era beta, era el imperio del beta, y luego fue, todo VHS, como 90% VHS, y una pequeña sección de, de betas, entonces ahí fue donde, pues cayó la estrategia de Jodorowsky, pero realmente era muy buena. No, pero de hecho, fíjate que, sí, sí se llegó a editar en VHS, pero también le ocurrió algo muy curioso, justo como dices, Vida Universal. Para recapitular, o sea, las primeras, Topo, Fando, La Montaña Sagrada, sí es conocido, este, no sé si es un mito urbano, que como Jodo no podía, pasarlas, pasarlas, ni, no tenían los derechos, no tenían los derechos, que él pasó a la piratería, yo se lo dijo, lo tenemos grabado incluso, este, en conferencias, que dijo que él se les había dado a los piratas. Hasta ahí lo entiendo, todas las anteriores. En VHS. Y gracias a esa movida, y aparte me acuerdo mucho, porque él tiene un escrito, no me acuerdo si en Antología Pánica, donde él hablaba y decía, en un futuro, nosotros vamos a tener las películas, como ahorita nosotros tenemos los libros, que vas a ir a un lugar, y vas a, y vas a, y vas a, y ahora es una realidad. Y te van a prestar la película, y todo el mundo dijo, ah, pinche viejo loco, este, y actualmente, así es, pero bueno, lo que no entiendo es por qué Santa Sangre, no se siguió, eh, editando, y por qué hoy no la tenemos, en México, editada. Bueno, eso tiene que ver, en México, en específicamente, por el, eh, mercado, de, de cine, que en realidad no le interesa, el catálogo antiguo. No solo es Jodorowsky, o sea, tú, si quieres ver alguna película mexicana, de los ochentas, es muy difícil que la, que la puedas encontrar, en, en video. ¿Qué digo de los ochentas? Este, todo para atrás, todo del siglo pasado, cosas, no sé, el vagabundo en la lluvia, de Taboada. ¿Dónde están? Eh, hay un montón de películas, pero, que se llegaron, algunas, se llegaron a editar en DVD, en México, pero ahora ya no se encuentran, otras tantas no se editaron. En el caso de Santa Sangre, a nadie, de las compañías editoras de video, a nadie le interesó, es que, esa es la realidad, a nadie le interesó, editarla, nuevamente, en DVD, y por eso, no se edita. Eso te lo creo, en el dos mil, dos mil, dos mil, dos mil, dos mil, tres, dos mil, cuatro, dos mil, cinco, pero dos mil veinte, de verdad. Dos mil veinte, nadie, nadie le ha dado. Pero pasamos un periodo, o sea, del dos mil ocho al dos mil dieciocho, donde la gente sí estaba comprando mucho DVD, y se reeditó, se reeditaron las otras. Se reeditaron, porque se hicieron en esto. Y se vendió cabrón. Bueno, te digo, porque hay cienlos con. No tanto, no tanto, no se vendió cabrón. O sea, ese paquete en una librería estaba en arriba de quinientos, seiscientos pesos, y hoy en la misma librería lo puedes conseguir por menos de doscientos pesos, el paquete de las películas clásicas con un rescate que fue la cabrón. Yo me acuerdo que sí, la corbata. Pero, esto sí, esto sí debes saberlo, lo más suegajé a les, yo buscaba a Santa Sangre para el curso del Woody Allen, y no se encontró más que una muy buena edición, que trajeron los piratas de La Lagunilla, o sea, yo la encontré en La Lagunilla, y esta tenía otro disco, que eso era muy curioso, así, el disco dos que tenía, tenía entrevistas con Jodorowsky sobre Santa Sangre, todo venía en inglés, venían escenas editadas, cosas así, que decías, ¿por qué esto está en pirata? Y los piratas se dieron a la tarea de hacerlo, y no está en una edición original. No, sí salió en una edición original. Pero mexicana. No, mexicana jamás. No, yo para este programa reví una edición maravillosa en Blu-ray, ¿qué dice? Jamás la había visto con esa... Ah, bueno, es que Arrow, Arrow Video, tiene ahora todos los derechos de las películas de Jodorowsky, que acaban de sacar una edición pérez y osísima de La Montaña Sagrada. No, no, una chulada. Entonces, ahorita se están revalorando muchas de estas cosas, fuera de México, obviamente, incluso de cine popular mexicano. Este año, en Blu-ray, acaban de salir unas joyas, que saca una compañía que se llama Vinegar Seinderman, que nunca nos imaginábamos que las iban a editar fuera de México. O sea, películas desde Cementerio del Terror, está por salir Intrépidos Punks 2 en 2K en Estados Unidos, y aquí son de esas cosas que nadie se ha interesado en editarlas en formatos digitales bien. Vaya, ni siquiera el cine de Ripstein y todo eso. Luego, muchas películas que sacó el Incine, estaban sacadas de VHS. Así es la triste historia de la memoria del cine mexicano aquí. Entonces, Jodorowsky fue víctima de todo eso. Y te lo digo porque también conozco, qué bueno que vine con lentes y mascarilla, a los de Cima Entertainment, el señor Chelminski, que es el que sacó aquí en México las películas de Jodorowsky. Y esas las sacaron porque obviamente pues ya habían salido, ya las habían liberado para poderlas editar como debieran de haber sido desde hace mucho tiempo. El caso es que, por ejemplo, ellos no les interesaban, a estas compañías en México no les interesa sacar los discos de extras. En ese caso. Porque eso les cuesta más. Tienen que negociar esos derechos. Y dicen, la gente no ve eso. A nosotros nos cuesta más. El DVD sube de precio y salimos perdiendo. Entonces, ellos, vaya, las editan de una manera tan verdaderamente descuidada y penchurrienta, porque muchos de los DVDs, y estamos hablando ya en una época en donde se trafica el Blu-ray y el UHD, pero siguen sacando DVDs que ni siquiera son de doble capa. Y es una película, por lo menos cuando está en DVD, tiene que utilizar las dos capas, es decir, ocho gigas. Y en este caso utilizan menos de cuatro gigas. Y se ve, la verdad, se ve muy bien. Y así están estas de Jodorowsky, las de Simba Entertainment. Ni siquiera son DVD 9, son DVD 5 que les llaman. Entonces, en México no interesa eso, realmente. Y por eso, la memoria del cine mexicano está, como está, y es por eso. Como el elefante de Jodorowsky. Como el elefante de Jodorowsky. Toda la basura. Por eso sale a pedazos. Pero por eso muchas de estas nuevas generaciones no conocen nada de este cine mexicano porque no está disponible. Y como tampoco está disponible en esos formatos para piratearse, que es como lo ven, en Noyo, Cuevana, Peblis, chingonas.com, nada de Disney Plus, ahí ven todo. Pues como ni siquiera hay unas buenas películas, o sea, buena calidad de esas películas para subirlas ahí, es más, Santa Sangre, si ustedes la buscan en la red, lo digo porque yo lo busqué, a ver, así para checar, y cómo sería el contacto de nuevas generaciones con Santa Sangre que quieran, este, buscar una piratería. Doblada al español. No, pues, este, horribles, o sea, las copias, ¿no? Sí, que están ahí, este, ahí va a dar nombres de lugares, pero mejor no los digo, este, donde los pueden encontrar ahí, pero son, aparte, este, sitios en donde sí le exigen a, al, al internauta que a ver, cierra la ventana, y abre esta otra, y cierre, y eso a mucha gente le causa, claro, toda esta pereza de, no, yo no quiero instantáneo sin ventanitas que abran, nada, ¿no? Y luego ves esas versiones y tampoco están como muy, muy bien, y esa es la triste historia de cómo hoy día la gente se relaciona con, con Khodorovsky, y con todo el cine mexicano de, del dos mil para atrás. Sí. Creo que es importante también para que esa gente que no tiene conciencia de qué es el cine mexicano, qué es lo que se hace del cine mexicano, se acerque a, a Khodorovsky, que de repente decían, oh no manches, esto, esto se hacía cuando mis papás eran chapos, o sea, de verdad es que a mí me parece una película, creo que es una gran experiencia cinéfila, o sea, si eres cinéfilo, en algún momento tienes que llegar a, a Santa Sacra, cabrón. y ojo porque nunca va a estar en Disney Plus, veo muy difícil que llegue a Netflix, cabrón, veo muy difícil que la pongan. No, 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 los domingos en, pero es. Veo muy difícil que la pongan en los domingos de Canal Cinco. Sí. O sea, si es una película que. Si es una película que no va a llegar ahí, ¿eh? Sí, pero que te implica, pues. Es un esfuerzo. Un esfuerzo. Y eso es algo que se está perdiendo, que se está perdiendo muchísimo. Pues sí, yo no la había visto. ¿Cuál es de Netflix? Yo sí la vi en un curso de cine mexicano. Debo aclarar que yo iba con mucha flojera al curso, así de, pues, ¿qué voy a ver? ¿No? Sí. Y sí salí impactado ahí buscando a Khodorovsky, o sea, sí fue de, lo primero que vi en cine de Khodorovsky fue eso. Ahora, yo, yo, yo tenía muchas dudas si sacar Santa Sangre en, No Mames Que No La Has Visto, o en Escupir. En las dos. Es programa doble. Pues sí. Por un momento pensé, dije, si yo la saco en No Mames Que No La Has Visto, la gente me va a decir, no, es cabrón, al rato ya vas a sacarlas de Adam Sandler, pues ya la habíamos visto, hijo de tu puta madre. Pues mira, yo no la había visto. Qué gorda, vete a la chingar, porque así es la gente de repente. Sí, así es la gente, pero, pero, y las ha visto en realidad, o sea, si dicen, no, ¿a poco no las has visto? Son de esas películas de las que todos saben que han visto. Y no sé si, no sé si me ganó el corazón, pero yo dije, no, es que Santa Sangre sí la ha visto un chingo de gente. Ahora, yo estoy diciendo que me van a poner, pinche gorda, hijo de tu puta madre. Esa no la hemos visto. Ya se la tengo. Ya se la tengo. O sea, ¿sabes? Pero, pero me pareció más importante mostrarla aquí, porque estamos hablando de un clásico, cabrón. Para mí. No, y en realidad. Es un pinche clásico. Te voy a interrumpir para hacer mansplaining, porque, ah, como me encanta. Resulta que hace algunos cuantos años, este, eh, José Luis Ortega Torres y Mauricio Matamoros, que hacían Masacre en Joco, en la Cineteca Nacional de la Ciudad de México, que era un programa de rescate de cine de género en 35 milímetros, que se hacía en diciembre. Ellos sacaron Santa Sangre hace algunos cuantos años, cuando se hacía todavía este, eh, este programa de Masacre en Joco, ese pequeño ciclo de sembrino, y la pusieron en una de las salas en 35 milímetros. Bueno, la sala estaba atascada, y a mí me sorprendió mucho, que la gran mayoría de la gente asistente no la había visto. Y bueno, qué bueno, que les tocó ver, y en celuloide, la película, ¿no? Este, pero eso sí, nos da un ejemplo de que, pues mucha gente no la ha visto. Tienes, luego, te pondrían eso, piche gordo mamá, es porque, seguramente, es que soy yo, ¿soy yo? Es que soy yo con mi máscara. Es que soy yo, soy yo. Perdón, si te molestaban mis mensajes, entonces, avísame, que te molestan, avísame. Es que es lo peor, que solito me acabo de poner, eh, la soga al cuello, porque van a llegar, cientos de mensajes, el piche gordo mamá. No, resulta que, es que la verdad, quienes ven eso, pues, sí, sí son como estos cinéfilos, seguramente que, pues, saben dónde comprar, al día de hoy, pues, o esas películas piratas, o buscar en las redes, esas películas piratas. Pero hay que, hay que decirlo, que la cinefilia hoy día, es algo que no es lo que nosotros vivimos, y lo que antes de nosotros, la otra generación nos tocó vivir. Es decir, todos quieren ver películas de manera instantánea, incluso se le dice, bueno, la puedes conseguir en torrent, bájate la, otra torrent, ¿esto qué? ¿Cómo? No hay algo donde aprieta un botón, y salga ya como Netflix, y entonces les dices, bueno, estos otros sitios pirata, que te pasan streaming de los torrents, cuevanas y similares, pues, no tienen tampoco este surtido de cine mexicano, porque, regresamos de esto, no existe en digital, ergo, hay un vacío acerca de todo esto, y nos podría parecer muy sorprendente, pero yo podría afirmar ante notario público, que Santa Sangre de Jodorowsky, no es tan conocida, como nosotros quisiéramos, para nuevas generaciones, quizá para todos aquellos, de generación Olayo Rubio, pues obvio, si la vieron. Pero justo, justo por eso la quiero poner escupida del tiempo. Sí. Porque es vergonzoso, cabrones, que no hayan visto una sola película de escupida del tiempo, porque para mí está el nivel de todas las que sean, de las que se han hablado, de las que se han hablando, es básica, cabrones, es una película básica, para comprender, el cine, el cine mexicano, y muchísimas otras cosas, que se suscitaron, el cine de culto, este, el cine surrealista, el cine surrealista, o sea, si es vergonzoso, y en este momento los insto, a que, vean Santa Sangre, si no, si no la han visto, esa fue un poquito mi jugada, que de repente, dijeron, ah, qué pedo, si aquí se supone que, aparece puras, puras películas, ya muy vistas, y yo no he visto esa, siente vergüenza, porque tienes que verlo, y cabrón, wey, vas a venir, y me lo vas a agradecer, y vas a decir, ese pinche gordo mamón, gracias, también me pueden poner eso, también me pueden poner eso, en los comentarios, no hemos hablado, de un chingo de cosas, me parece que hay escenas, fascinantes, todo el juego, de él siendo los brazos de su madre, no, es hermoso, y aparte es de una maestría, Blanca Guerra, que es justo lo que mencionabas tú, Blanca Guerra está increíble, porque es muy difícil, actuar ese personaje, y no en determinado momento, botarte en la risa, o sea, tienes que estar, en una pinche línea, aparte está en un tono, muy, que le va muy bien, a la peli, yo he visto a Blanca Guerra en teatro, y maneja ese tono, y no me gusta, porque a mí no es el tono, que me gusta ver en teatro, pero yo, no hubiera querido ver, otro tono en esta peli, o sea, a esta peli, no le hubiera venido bien, un tono, acá minimalista, contenido, realista, o sea, creo que está espléndida, en el tono, que debe ser la peli, exactamente. Ahora, una cosa que también se me hace, súper bizarra, es que, ponía a actuar a sus hijos, o sea, yo siento, ya siento que, sí, sí, yo siento que una de esas, ni les pagaba, y dices, qué pedo, son mis hijos, y creo que lo hace mejor, Adán, que Adanowski, y Christopher, ¿cómo se llama? Cristóbal, el otro, Cristóbal, Cristóbal Jodorowsky, a mí él se me hizo extraordinario, sí, pero a mí el niño me gusta, es que me gusta mucho, cómo lo hace el niño, a ver, tío Robert, o sea, cómo lo hace, o sea, tantito peor, llamándole a tu, no, a mí me encantó, no me metan en esos problemas, a mí me encantó, el personaje, Fénix o Félix, Fénix, 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 o sea, y aparte el güey es, es este, era mimo, y se nota, o sea, de pronto, o sea, esta escena, de pronto, la de, cuando está, hay muchas escenas que recuerdan a muchas cosas, a Fellini, ahí, cuando está con el, con el ataúd, parecía Doctor Caligari, que es este, es inexpresionista, siempre, la anécdota que cuenta Jodorowsky, cuando conoció a Fellini, que él lo admiraba mucho, admiraba mucho a Fellini, pero solamente lo pudo conocer una vez, cuando ya Fellini estaba viejo, filmando su última película, que él fue, estaba en Italia, no me acuerdo, y Jodorowsky fue al, al set, y de repente lo vio a lo lejos, y le gritó, Fellini, no, no es cierto, fue al set, y Fellini ve a Jodorowsky, y Fellini le gritó a Jodorowsky, Jodorowsky, y Jodorowsky volteó y le dijo, papá, lo abrazó, se separaron, y dicen que nunca más se volvieron a ver, y que a los dos meses, Fellini murió. Ah, no, pero antes de que pasara eso, no sé, porque aquí entra el espíritu de, le dejó el guión del topo, de la, segunda del topo, de los hijos del topo, y le dijo, esta película nunca la voy a hacer yo, porque solamente le puede hacer Fellini, y es un western, que obviamente es la continuación del topo, que pues, ya Jodorowsky no hizo, pero, pero dijo, es que no la puedo hacer, y la hizo en cómic, que ahí viene la otra, que también viene en relación a, sí, estamos viendo influencias de Jodorowsky, pero qué tanto influenció Jodorowsky, con Santa Sangre, que ahí, ahí me gustaría pasarle el balón, al maestro Gajales, con Katsuhiro Otomo, por lo de, lo de, que quería hacerlo enánime, o sea, Santa Sangre enánime, por los valores que dice el tío Robert, del cine mexicano, y todo este, todo este asunto, qué tan, qué tan funcional sería la historia, cambiarla de la, de una tradición mexicana, como la que estamos viendo, con todas estas influencias, hacia una tradición japonesa, con este creador japonés, pero sí, a él le dejó el, el guión, yo creo que no fue tan breve ese encuentro, pero le dejó el guión de los hijos del topo, eso lo escribo una vez, y se murió, se murió Fellini, o sea, realmente no sabemos si lo, si lo hubiera hecho, dos cosas nada más ahorita, que, que, que mencionas, nada más para que se den una idea, los que no conozcan a Jodorowsky, no sé si, eh, varias veces, Sean Penn se acercó a, a Jodorowsky, diciéndole, yo quiero hacer, tu siguiente, tu siguiente película, y le dijo, pues está muy chingón, güey, pero, el dinero, cabrón, de vergas está el dinero, y el que durante muchos años, y aparentemente, te acuerdas que cuando fue a una conferencia, hace veinte años, Jodorowsky dijo, ya tengo el varo, me lo va a dar, el señor Marilyn Manson, Marilyn Manson, Peter Gabriel, también estuvo años así, de léame el tarot, Jodorowsky, sí, y cuando me va a dar el varo, para hacer la película, luego vemos, pero, sí, o sea, o sea, para que te des cuenta que sí fue, o sea, Jodorowsky, es una, una cuestión internacional, de, de apreciación, sí, es una referencia, es una referencia muy cabrón, ahora, sí, me gustaría mucho, pasar a, a quién influyó, tú, qué piensas que pudo haber influido, el Santa Sangre de Jodorowsky, o tú dices, no, Jodorowsky se influyó, o sea, se influenció del diálogo, y se acabó. Bueno, este, complejo, el asunto, porque, obviamente, Santa, en Santa Sangre, vemos, todas las, influencias, Jodorowskianas, que, hacen, pues, una referencia tampoco, no tan sutil, insisto, Jodorowsky no, no es un director que, sea tan sutil a la hora de hacer las referencias, ¿no? Y eso, por otro lado, me parece, que, puede ser beneficioso para muchos espectadores, porque inmediatamente van a reconocer, o sea, este, viene ahí desde, justo el, cosas del expresionismo alemán, desde el gabinete del doctor Caligari, las manos de Orlac, obviamente, el cine de Todd Browning, que también, pues, se centraba mucho en lo carnavalesco, en, en las ferias, vaya, pues, esta misma película, este, que también se desarrolla en el circo, que, este, se queda este personaje sin brazos, por una mujer, en fin, está, todo, todo ese tipo de referencias, existen en, Jodorowsky, o sea, uno lo sabe identificar, ¿no? Está Fellini, están ahí, los guialos, obviamente, Darío Argento, pero, la otra pregunta que haces, me parece todavía más interesante, ¿a qué cineastas, ha, influenciado, Jodorowsky? Y en México, eh, pues, me parece, que, hay, eh, una, generación, muy, muy, muy joven, que está haciendo, un, cine, que sí tiene, ciertos elementos, que hacen eco, justamente, entre Santa Sangre, y a, estas otras, obras, Jodorowsky, y vienen más, como de esta onda, muy, académica, está Artemio, por ejemplo, que no sé si han visto sus películas, de él, que bueno, este, a mí lo personal, no me gustaron, es, que son películas también, que tienen ese espíritu, muy estridente, ¿no? De, vamos a, poner, este, cosas truculentas, y, gore, y empoderamiento de la mujer, y, tremendismo, es un tremendismo, millenial, si lo podríamos llamar, este, así, ahora, esta, no sé si la vieron también, la de, tenemos la carne, esta, esta película mexicana, de, tenemos la carne, que aparte la hace, pues, un cineasta muy, muy joven, creo que es la película, en donde podemos ver, toda la influencia, que ha tenido Jodorowsky, en, esta nueva camada, es una película, completamente deudora, de santa sangre, totalmente, se, es, para que verla, pues, véanla, bajo su propio riesgo, yo la vi en la cineteca, y estaba presente, el, el director, ya no sé si fue también, como influencia de eso, que a mí, no me terminó de, de convencer, porque también llegan, estos directores, como con esta pose, de, no, yo, esta película, y, es como Cantinflas, así, no, 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 o sea, molesto de esas que dices, híjole, caray, o sea, de esos que se creen, la adivina envuelta en huevo, dices, híjole, maestro, cállate mejor, deja que la película, hable por ti mismo, o sea, muchos cineastas, que no tienen, ni puta idea, de cómo presentar su película, ni de venderla, entonces, mejor que se callen. Pero es muy difícil encontrarte eso, que, un cineasta que deje que la película, hable por sí mismo. Sí, bueno, en estas nuevas generaciones, sí, sí los hay, No, sí hay, este, pero, creo que son como, más chavitos, los que se creen, pues, que, que, que están innovando, yo creo que ahí también está una influencia muy Jodorowskiana, porque Jodorowsky tiene esta pose, de, el cineasta provocador, que él es el centro de todo, es como el maestro de ceremonias del circo, y que se pone ahí al frente, y él, y quiere ser el mago, y el domador, en fin, ¿no? Entonces, eh, pues, es, es, es evidente, en estas nuevas generaciones, eh, de estos artistas que he estado hablando, de estos cineastas, bueno, estas dos películas, en, se me, se me fue el nombre de la de Artemio, caray, pero, pues, chéquenlo, están en internet, no sean huevones, por favor, ahí, chéquenlo, ahí, googleen, Artemio, película. No, nos tenemos que, necesito cerrar, creo, que estamos ante la mejor película de Jodorowsky, sin duda, en eso estamos. Sin duda, no es de acuerdo. Y una de las mejores del cine surrealista, desde el punto de vista. Sí, no, creo que no, 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 no le, no le pide nada, mucho otro cine, eh, medio absurdo, este, a Buñuel, a mí me parece que es muy redonda, creo que, el guión, y no sé si sea, la única película en donde el guión no es totalmente de Jodorowsky. Sí, obviamente por, por, este, Fando y Liz, que es adaptación. No, pero me refiero a que él solito, porque yo lo veo muy estructurado, o sea, los flashbacks, los flash forwards, o sea, yo lo veo muy estructuradito, va avanzando bien. genial y todo eso. Dos horas, dos de película, y va avanzando. Todo sirve a avanzar la historia. Me parece cinematográficamente el más logrado, guionísticamente el más logrado, no sé si porque recibió ayuda como para todo este mundo espectacular, a ver, vamos a estructurarlo bonito, espérate para que, para que, para que funcione. creo que es una de las grandes películas que nos ha dado, que nos ha dado este país. A mí me parece una película muy mexicana, aunque diga, grajales, que caigo en el. No, pero sí, no, en eso estamos de acuerdo. Sí es muy mexicana, pero a mí es tan mexicana que cae como en ese chotis. Puede ser, puede ser, pero si tuviera que seleccionar una, agarraría, agarraría esa. Y creo que es una experiencia cinematográfica. O sea, creo, creo, creo que no sabes todo lo que es el cine, si no has viajado por los diferentes, como bastiones que tiene la cinematografía, y creo que Sam Sangre es uno de ellos. Sí. O sea, no te quedes sacar, lo cinematográfico también te puede ofrecer esto, y creo que, creo que eso es importante. Y la otra cosa que queda muy claro, es que resulta fascinante hablar de cine. Sí. Sí. Resulta fascinante hablar de cine, y yo nada más para terminar, quería presumir, miren, tenemos este cuadrito, este es. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, ay, Este es el cartel de, bueno, en ese entonces, primer año se llamó POSMO, ¿te acuerdas? POSMO. Y después le cambié el nombre a Centro Cultural Woody Allen, y este era el cartel del curso de Jodorowsky, que daba, que daba camaleón, y bueno, no lo firmó Jodorowsky hace, ¿qué te gusta? No, ya. ¿Nos 12 años? Ya llovió, sí, como 12 o 15 años, en el Teatro de la Ciudad. Cuando vio el Teatro de la Ciudad, allí nos lo firmó Jodorowsky, se los queremos, se los queremos enseñar, porque aparte, bueno, el diseño a mí me encantaba, que lo hacía todavía el, el bueno, Ornocha, un diseño muy, muy bonito, algún día haré una, una exhibición de los carteles del Centro Cultural Woody Allen, que también. eran padrísimos. Era otra, otra cosa muy bonita. Ya está su base. Y yo estoy seguro que después de ver la calidad de carteles, y de maestros, y de director, que harían el Centro Cultural Woody Allen, y de alumnas, porque. Yo tomé un curso. No nos conocíamos, y tú tomaste un curso del Centro Cultural Woody Allen. Sí. Algo, algo planaremos para que, de alguna manera, el Centro Cultural Woody Allen vuelva, este, y bueno, nos tenemos que despedir, porque ya, ya duró mucho este programa. Ay, si luego ven cosas más largas. Sí, pero eso es porno. Pero es el porno. No, nos tenemos que ir, banda, muchísimas, muchísimas gracias por, por seguir viendo, este, escupir en el tiempo, la verdad es que, está respondiendo a la gente de manera, de manera impresionante, es un programa, cinematográfico, cultural, y que tenga esa cantidad de vistas, me parece fascinante. La, la próxima película, de la que hablaremos, porque, aparte, la ha pedido la gente mucho, es, Naranja Mecánica, entonces, por si le quieren dar una, rechecada, y, nos vemos la siguiente semana. Cámaras, aquí están las redes de todas, también te han pedido Donnie Darko, vi. Ah, también, eso es una gran opa, bueno, han pedido un chingo, ¿no? Han pedido Donnie Darko, muchísimas, Donnie Darko está muy chido. ¿Te piensas morir pronto? No. Las esenciales del cine de culto. Sí, no, hay muchas. Hay muchas, y espero que puedan seguir acompañándonos. Yo sí, yo, para escupir en el tiempo, con cubrebocas. Ok. Para no contagiar. Cámaras, nos estamos viendo, cuídense, banda.